La caza del kiwi. Entonces yo te digo, kiwi da diarrea. Esto te iba a decir, ¿qué te sugiere el kiwi? A ver, yo como poca fruta porque la fruta me da alergia. ¿Literal o no? No, 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 literal. Y es un drama muy grande. ¿Todas las frutas? No, pero ¿sabes lo que pasa? Hay algunas que me dan mucho y luego me he dado cuenta de que según voy comiendo me pica muchísimo la garganta. Entonces cada vez como menos fruta. No te compensa, claro. El kiwi no me da alergia, lo que pasa es que el kiwi se me va la vida por el ojete. ¡Qué maravilla! Nadie nos lo había dicho. Yo creo que todo el mundo lo pensaba, pero nadie lo dice. ¿Por qué? Si es para lo que está el kiwi, para ir al baño, ¿no?